Y los habitantes del barrio Los Fundadores denuncian que el contratista del alcantarillado y pavimentación no avanzan por la falta de personal, solo están dejando algunas zanjas abiertas en las diferentes vías. El contratista del alcantarillado del barrio Los Fundadores viene trabajando a paso lento, solo abre zanjas y no tiene otra cuadrilla que las tape. Comunidad les preocupa que inicie el invierno y esta obra no avanza absolutamente nada. La situación que se está presentando en esta obra es que la comunidad estamos inconformes porque lo que pasa es que están destapando y quieren destapar y destapar y destapar y atrás no querían tapar, entonces la comunidad está toda brincando, ya llega el invierno, ya vamos a quedar incomunicados el sector de la carrera 23 con la diagonal primera y la gente está inconforme por eso, porque la gente, el contratista, el contratista no, el ingeniero residente lo que quiere es seguir rompiendo, él dice que nosotros no lo dejamos trabajar, no es que no lo dejemos trabajar, sino que nos tienen que tapar atrás para poder seguir rompiendo hacia donde van con la construcción de ese alcantarillado. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Fundadores denunció que este contratista tiene muy poquito personal laborando. Es correcto, no tiene el personal suficiente para tapar lo que vienen, donde ya vienen metiendo tuberías y eso tiene incómodo a la comunidad, incómodo a toda la gente del sector porque no hay vía, la gente del comercio se está quejando también porque tienen su negocio cerrado, no les entran los clientes, no les entra nada y eso en forma también en la parte del comercio disgusto. La comunidad del sector se encuentra preocupada porque el contratista deja esas zanjas abiertas y cualquier persona podría caer en estos huecos. Tenemos la escuelita ahí en un lado y la mayoría de los niños vienen de aquí de Fundadores Bajos, del Olímpico, del Orcón, de Divino Niño y tienen que pasar por ahí y entonces eso se nos vuelve, eso es un riesgo que tenemos ahí que puede causar algún peligro. El líder comunal manifestó que el contratista lleva un mes ejecutando este contrato pero nada que avanza. Yo creo que estamos ya por el mes y hasta ayer están como terminando la primera cuadra en retapar. También le hicieron un llamado a los entes de control y a la firma interventora de esta obra para que se supervise los trabajos que se vienen realizando en el barrio de los fundadores.